Fijate como tenían premeditado ya directamente tirar un chamuyo contrario a lo que realmente ocurría, a lo que realmente ocurría, que vienen a mi casa y hago pasar a mi casa a ciertas mujeres y en el relato radial hacen una figura como... Como que yo persigo feministas y aparte me quiere describir como machista. ¡Craso error! Dos falsedades juntas que no constituyen en absoluto una verdad. Igual ya lo tenía medido previamente cuál era la actividad que iban a llevar a cabo, pero de vuelta saltó ese sector de Radio UBA que demuestra que siempre tuvieron una pata universitaria política y que es la pata que quieren encubrir, ¿no? Que es la responsable de la derecha actual y la derecha anterior que fue creciendo, ¿no?